¡Suscríbete al canal! ¿Te comprabas habitualmente mega sorteo? No, la primera vez que lo compro La primera vez que lo compras, mirá que suerte el mega combo que te ganaste Sí, está muy bueno, la primera vez que gana algo así Bueno, ¿de todo ganaste? Sí, sí, ya equipadito Bueno, contame, ¿quién te vendió? ¿Cómo te hiciste a comprarlo? Yo hace 7 años que trabajo acá en Nombu, pero es la primera vez que lo compro Y lo compré de rebote, tendría que ser, porque me lo ofrecieron, pero lo negué Y después, cuando el muchacho andaba repartiendo, se lo pedí y era de otro muchacho que se había dado de baja Así que... Mirá lo que es la suerte, ese del bono que era del muchacho, te lo quedaste vos y era el bono ganador Ese mismo Bueno, ¿y cómo te enteraste que habías ganado? ¿Ese mismo día te avisó la gente del mega sorteo? Sí, me avisaron de recursos de la fábrica y después lo escucharon a radio y me llegaron un par de mensajes más Muy bien, bueno, ¿qué vas a hacer con todos los electrodomésticos, los artefactos? Usarlos para mí, así que bien, me voy a dedicar al pelo Te viene al pelo, en esta época que no es fácil, viene espectacular todos estos electrodomésticos Sí, sí, como están las cosas, sí Bueno, felicitaciones, ya te están regalando el merchandising del mega sorteo Bueno, ¿ahora esperá ganar otro premio? Sí, sí, puede hacer, no vendría mal Así que bien Bueno, hay de todo, ¿qué has ganado? ¿Te han contado un poco qué has ganado? Sí, sí Hay de todo, a ver en el listado, me alcanza el listado, hay de todo Una tostadora, una batidora a mano, una heladera, un aire acondicionado, un televisor Una procesadora en la licuadora, una aspiradora, una cocina, horno microondas, plancha, bazar, termotanque, anafe, pava eléctrica, horno eléctrico Esprimidor, secador de cabello, panquequera, lavarropa, seca, ropa, sandwichera, parrilla Y una cafetera, de todo De todo, bien equipado Para una casa nueva Ajá, está bueno